Amigos, ¿cómo andan? Bueno, en esta oportunidad les quiero compartir un hermoso instrumental Camino a San Francisco, dedicado especialmente para un grande, mi viejo, que bueno, se extraña no estar tocando con él, así que bueno, papá, con todo el cariño para vos, para mamá, espero que te guste. Camino a San Francisco 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 Camino a San Francisco